¡Como! Gracias familia por continuar con nosotros. Iggy, también vamos a tocar un tema muy importante. La estigmatización de los trastornos mentales. Muchas personas de repente piensan que cuando nosotros vamos a buscar ayuda con un psicólogo o un psiquiatra es porque de repente ya nos catalogan como unas personas locas o que de repente no tenemos ya conciencia de lo que hacemos al día al día. Para el día de hoy nos está acompañando el licenciado Kevin Alvarado. Para una. Para una, gracias. Que nos va a estar, vamos a tener una plática, ¿verdad? Un poco abierta sobre este tema. Gracias realmente por venir porque yo sé que no es fácil realmente tocar esos temas y que la gente lo entienda sin ningún tapujo ni tabú. Claro, y muchas gracias por la invitación. De hecho, sí, es bastante complejo que la gente entienda por creencias antiguas que se tienen, como acaba de mencionar, ¿verdad? Como lo que es, no voy al psicólogo porque la gente va a pensar que estoy loco, no voy al psicólogo porque la gente va a creer que soy débil. Pero no se trata de eso, sino que es responsabilidad. Se trata de responsabilidad porque hay muchas ocasiones en donde varias cosas del día a día se van afectadas en nuestra vida, como por ejemplo, el trabajo, la familia, situaciones internas no resueltas, entonces empiezan a afectar. Entonces ahí es momento ya de entender un poco qué está sucediendo y asistir. A veces de repente tenemos como estas crisis de ansiedad, de estrés, que también lo habíamos platicado anteriormente de cómo poder manejarlos, pero no sabemos identificarlos y no sabemos en qué momento buscar ayuda. Muy bien, en ese sentido, en ese caso me gustaría siempre recalcar que la ansiedad es algo completamente natural, al igual que estrés, lo necesitamos en nuestro día a día para poder sobrellevar ciertas situaciones. Sin embargo, cuando pasa un tiempo muy prolongado y se cronifica, ya es momento de comenzar a cambiar hábitos, a entender que se necesita un tipo de ayuda, porque no siempre vamos a poder solos, ¿sí? Esa es una creencia también que se tiene. El tiempo lo cura todo, no. De hecho, a veces empeora las cosas. Había escuchado en un podcast con un psiquiatra también que nuestro cuerpo realmente no está diseñado naturalmente para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Por eso a veces nuestro cuerpo reacciona a ciertas situaciones diarias. Exactamente, y eso es un sí rotundo. Definitivamente, la persona a veces es muy infeliz tratando de ser feliz, pero realmente hay diferencias entre la felicidad y la alegría. Se puede alcanzar la alegría y la felicidad es un estado prolongado. Sin embargo, estamos diseñados para sobrevivir, y por eso es que se activa constantemente lo que es nuestro sistema de alarma. Cuando tenemos una situación que se sale de nuestras manos, empezamos a experimentar lo que es un poquito ya de estrés, sintomatologías bastante incómodas que ya empiezan a afectarnos, ¿sí? Cuando ya empiezan a bloquearnos, ahí tenemos que venir y tratar ya de otra forma. Empezamos a ir con el psicólogo para tratar qué está sucediendo, por qué no puedo dormir, por qué mi sistema de sueño se alteró completamente, mi orden alimenticio también, todo eso. También es importante mencionar que no solamente, porque cuando estamos hablando de trastornos mentales del día al día, las personas siempre piensan que solamente es estrés y ansiedad. Y estábamos platicando el día de ayer que los trastornos mentales del día a día van mucho más allá. Claro, es bastante amplio. De hecho, las personas a veces piensan que solamente es estrés y ya, pero cuando van ya a lo que es la terapia, encuentran ahí un montón de sintomatologías que no tienen nada ya que ver con el estrés, ¿verdad? Sino que son un poco ya discapacitantes, como por ejemplo ya no tener ganas de hacer absolutamente nada, no querer ni siquiera levantarse, renunciar a su trabajo porque ya no tienen deseo de hacer absolutamente nada, pensamientos un poco negativos como por ejemplo hacerse daño o quitarse la vida. Entonces, definitivamente hay un montón de trastornos que pueden llevar a esto, ansiedad generalizada, depresión, bipolaridad, etc. Hay una gama bastante amplia de trastornos, de hecho. Muchas personas, incluyéndome, tenemos eso de, ok, creo que yo estoy sobrepensando esto, creo que hago muy repetitivamente esta actividad, lo vamos a googlear. Y nosotros nos autodiagnosticamos y digo, es que yo tengo TDAH, es que yo tengo un TOC. Sí, 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 eso es muy frecuente. De hecho, cada vez que llegan es como, no, mire, yo tengo esto y esto y esto. Digo yo, ¿ya diagnosticado? ¿Quién se lo diagnosticó? ¿Fue el psicólogo o el psiquiatra? ¿Quién fue? No, yo, en internet. Es que yo lo vi. Ok, digo yo, así no, no, así no es, así no es. Los criterios tienen que ser específicos para que cuenten con un trastorno, ¿sí? A veces hay personas que en muchas ocasiones no van por un diagnóstico específico, sino por ciertos rasgos. No cumplen con todos los criterios para cumplir con el trastorno, pero sí hay rasgos específicos que pueden venir a afectar. Entonces, ahí empezamos a trabajar, ¿verdad? Con cada uno de ellos para empezar a mejorarlo, a quitarlo. También es importante mencionarlo que llevar a los niños, al psicólogo, ¿verdad? No solamente es nosotros como adultos darnos cuenta que estamos pasando por una situación y a pudir, sino que también prestar atención a los niños, siempre creerles y de repente, no solamente porque tenga un déficit de atención, ¿verdad? Sino porque hay otros factores que puede haber no solamente en casa, sino en la escuela, y prestar atención para nosotros ser unos padres responsables y llevar a nuestros niños al psicólogo. Definitivamente, y es que los niños son mucho más perceptibles de lo que uno cree. Ellos su entorno lo absorben como esponjita, y sí es importante porque los niños no tienen una forma de comunicarse como nosotros, ¿verdad? Como me siento angustiado, me siento con miedo, me siento mal, tengo estrés, tengo ansiedad. No saben cómo traducir eso en palabras y lo hacen por medio de acciones. El niño empieza a ser un poco más descontrolado en la escuela, en la casa, empieza a pintar las paredes. Es un tipo de llamar la atención para decir, no estoy bien. Entonces, hay que entender que de repente los castigos muy fuertes no son lo correcto, sino que entender qué está pasando en su entorno, en la escuela, en la casa, y modificar todas esas conductas y llevarlas al psicólogo también. Muy buena idea. Estábamos hablando también, porque ayer tuvimos una larga plática, de verdad, muy interesante, me encantó, que muchas personas llegan con usted totalmente incrédulas. Sí, sí, definitivamente. Siempre llegan con el pensamiento de... Es interesante eso. Es muy interesante, porque siempre llegan con el pensamiento, mire, la verdad es que a mí me atrajeron acá, me recomendaron, pero yo siento que no lo necesito. ¿Sí? Entonces, ya en el transcurso vamos ahondando un poco más en lo que es la vida de esta persona, vamos a la infancia y después terminan en la sesión viéndose de una perspectiva completamente diferente, porque están llorando, ¿verdad? ¿Por qué están llorando? ¿Hay algo que le afectó? ¿Hay algo que de verdad notó que no había notado, malgada la redundancia? Y ahí es donde ya empiezan a decir, no, sí, es verdad, lo necesito porque esto y esto y esto no está bien. Recuerdo esto todavía muy presente, que todavía siento como si fuese en aquel momento y afecta mucho. Y es bien interesante, porque la gente va abriéndose un poquito más a la dinámica. A veces, de repente, en muchas ocasiones nosotros no entendemos, por ejemplo, por qué nosotros en nuestro día a día caminamos a la defensiva, ¿verdad? O lo tomamos todo tan personal o de repente somos muy susceptibles o sensibles. Hay muchas cosas que obviamente nos vemos afectados desde muy atrás, como lo mencionó. Y nuestro cerebro siempre tiene como este método de defensa de borrar ciertas situaciones de nuestra memoria como protección. Es correcto, sí, 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 porque el cerebro es tan inteligente, es tan sabio, que tiene que omitir ciertas partes de nuestra vida que fueron bastante traumáticas para no estar molestando por decirlo así, ¿verdad? Que no se estén activando constantemente. Entonces, por eso es que muchas cosas de nuestro pasado son omitidas completamente y nosotros quedamos como, tengo un vago recuerdo de esto y esto y esto. No sé si pasó o no pasó. No sé si pasó o no pasó. A veces el cerebro reproduce un montón de memorias que son falsas. Entonces, sí, es bastante interesante cómo puede venir y reproducir eso incluso ahora en la actualidad. Entonces, también me gustaría que usted, ¿verdad? Nos comentara más o menos como cuáles han sido los pacientes o los casos más difíciles que ha llegado a tratar, ¿verdad? Porque estamos hablando que muchas personas no creen en las terapias. Es muy importante ir a una terapia para ver nuestro tipo de conducta, pero también hay personas que sí o sí tienen que asistir con un psicólogo. Sí, definitivamente. Pensaría que los casos más fuertes que siempre he tenido diría que son los de abuso sexual. Son los de índole sexual, son siempre bastante impactantes, son bastante fuertes. Entonces, uno pues como terapeuta tiene que mantener lo que es la neutralidad, pero obviamente siempre se siente uno, ¿verdad?, un poquito afectado por eso, porque es un caso bastante fuerte o casos. Entonces, sí, puede llegar a afectar bastante, pero uno se enfoca no solamente en el daño que pasó, sino que en cómo solucionarlo, en cómo trabajar con la persona para que pueda salir adelante, ¿verdad?, con los niños, con las personas ya adultas. Entonces, todo eso sí es importante venir a tratarlo. Es un poco complicado. Sí, diría que esos son los casos más fuertes. Sí, porque en muchas ocasiones a veces no solamente hablo de mujeres, ¿verdad?, porque hay muchos hombres que en su niñez también pasaron por estas situaciones difíciles y realmente darse cuenta que de repente fue abusado, no solamente física, sino psicológicamente, puede ayudarnos a darnos cuenta que necesitamos esta ayuda, ¿verdad? Que, como le mencionábamos anteriormente, al sol de hoy, en estos tiempos, aún es un estigma, ¿verdad?, y muchas veces no entendemos, no comprendemos el por qué realmente tenemos cierto rechazo a ciertas situaciones, a personas, a características o cosas que de repente no entendemos en el momento y nos dan ciertas crisis hasta de ansiedad. Exactamente, y eso es precisamente lo que trabaja la psicología, las terapias, venir y atacar desde la raíz todos esos problemas que están afectándonos, porque de repente nosotros estamos tanto a la defensiva, nos tomamos tantas cosas personales, porque siempre estamos como en una miniguerra, y es que es un mecanismo de defensa, son varios. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se reproduce algo bien interesante en la mente. De repente tuvieron una educación o un sistema bastante hostil cuando ellos estuvieron jóvenes, entonces su mecanismo es, voy a comportarme hostil porque así el entorno no va a poder afectarme, ¿sí? Entonces pasa también de esa forma. Realmente esto me, la plática siempre me gustó mucho porque desde que nos, me contacté con usted, yo le decía, fíjense que yo tiendo a hablar demasiado, yo de repente tiendo a disculparme mucho, tiendo, y él comenzó, de pequeña de repente no le dejaban hablar libremente, y yo, estamos comenzando una terapia ya. Así es. Entonces, ya, sí me, se me hizo muy interesante las pequeñas preguntitas que usted me hizo, porque terminando la llamada con usted me puse a pensar, híjole, en serio, esas cosas no las había analizado, ¿verdad? Y obviamente voy a tomar cartas, ¿verdad? Sobre el asunto. Y para culminar me gustaría que usted compartiera su contacto, sus redes, para que toda la gente que está en casita, que de verdad le interese, que le haya entrado ese gusanito de la duda, lo pueda contactar. Muy bien, mi número es 3248-6129, y salgo en Instagram como VitalmenteHN. Listo, gracias, en serio. Ya sabemos que esto, la salud mental realmente es igual de importante que nuestra salud física, de hecho, nuestra salud mental afecta directamente también en nuestras enfermedades físicas. De hecho, sí. Para esto también, vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestra hermosura de la casa, nuestra Barbie, Wally, hermosa, que estás con algo que tienes en manos, que me da una envidia, que sabes, que me derrito.